Cuerpo de Inteligencia de la Brigada Blindada Galápagos realizó el decomiso y destrucción de al menos 40.000 plantas de amapola en el Cantón Alaucí, provincia de Chimborazo. La policía investiga quiénes son los propietarios de los terrenos donde fueron halladas las plantaciones ilícitas. Nuevamente la llamada amapola o dormidera ha brotado en los campos de Huasuntos, Cantón Alaucí, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Personal militar conjuntamente con Fiscalía iniciaron con su erradicación. En este cantón, todos los daños en esta fecha me parece que hacen estos operativos y la extracción y destrucción de esta planta. Varios son los terrenos donde los uniformados incautaron la amapola. Ahora, existen dos hipótesis, una, que crezca de forma silvestre o que haya sido sembrado. Pero lo que sí se va a investigar es a quiénes pertenecen los terrenos, tomando en cuenta que esta planta, si cayera en manos inescrupulosas, causaría mucho daño. Estamos en esas investigaciones para poder tratar de dar con el objetivo de quién es el propietario. Al menos 90 efectivos militares se desplazaron por un agreste camino para poder arrancar de raíz la planta. Hay que recordar que de la amapola, luego de un proceso, podrían refinar el opio y la heroína. Yo he entendido que luego de un proceso de fabricación, de elaboración con los precursores, esto llega a ser una droga bastante costosa. Luego de varias horas de arduo trabajo, al menos 40 mil plantas fueron incineradas. Con esto se evitará que se proliferen, ya que estos operativos serán constantes. Además, en lo que va del año, se han destruido cerca de 150 mil plantas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.